Extraño amor, soy el otro, el que llega de un día imprevisible. Mi fiesta es este instante vengador en que ahuyento con mi sola presencia el tedio prescindible. Saco de mis alforjas en este instante límite imágenes fugaces, recuerdos, nombres pálidos que ya en la cuarta copa se comerá el olvido. Después seré un extraño tolerable y más luego la perra soledad se acostará conmigo. Por eso voy o vuelvo, por eso no me quedo, no le cobro por eso mi salario al silencio. Soy el otro, el que vuelve del dorso de las cosas y ha perdido la sombra en hoteles y puertos. Dolida ceremonia, llegar, estar, partir. Se lleva el corazón como afuera del cuerpo. Es que el extraño altera a ráfagas de vértigo con un viento diabólico la paz del lugareño. Ser el otro es terrible. Mi anfitrión lo ha advertido y en su mirada inquieta piensa que yo lo pienso. Bebo mi copa y salgo sabiendo que ahí afuera, como un perro del mundo, aún me espera el viento. Me alzo de gombro, camino por la noche de nadie. ¿Qué extraño amor es este que apura los regresos? ¿Qué extraño amor es este que apura los regresos?